antes de empezar el vídeo quería deciros que gracias por los 100 likes en el último vídeo que hice que era de free fire y bueno sin nada más que decir nos dejo con el vídeo i en para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola pandas pues como visteis en el titulo del video, pues estoy haciendo un sorteo de 5 robots aunque pronto pondre mas robots para sortear. Pues bueno seguro que os preguntáis que os podéis comprar con 5 robots. Pues tan solo hagan lo que estoy haciendo y os saldrán muchas ropas. Gracias por ver el video. Bueno pandas moriré en unas horas. LOL. También esta suprime esta muy guay. Pero si sois tan buenos, aunque secuno lo sois, os podéis comprar mis camisas como esta de estrellas ninjas. Los requisitos para el sorteo son estos. Tienes que unirte a mi grupo que se llama iLikeverse2 y si no os unís pues no os podré dar los robots. También tenéis que darle a seguir o follow a estas personas que las dejaré en la descripción. También tienes que suscribirte a los canales que dejaré también en la descripción. Y también suscribirse al mío y si tenéis google más, pues seguirme y por último dejar un comentario positivo con la palabra participo, si se me olvido algo lo pondré en la descripción. ¡Gracias!